¿Cómo que sos vos? No, no sos vos. No, mamá estaba embarazada, vos no estabas embarazada. Cuando Magui nació, que dijeron que mamá estaba muerta, vos... No, no, vos no estabas. Magui era chiquitita. ¿Y vos nunca te preguntaste por qué yo no estaba en el funeral de Dolores? Que estabas de viaje y Lorenza no te pudo decir. No, yo estaba en una clínica, me estaba reponiendo del parto. Y me estaba reponiendo del dolor que tenía porque mi mamá me sacó a mi hija y se la dio a mi hermano. Papá lo sabe. Yo no soy tu padre. Vos no llevas mi sangre. ¡Papá! ¡No lo soy! Te estoy diciendo que no lo soy. Me enteré de eso y te amé igual. En cambio vos, en pago por eso me encerraste en un lugar así. Dejaste que lo hicieras. ¡Sácame de acá, Magui! ¿Cómo me podés decir una cosa así? ¿Cómo me podés decir que no soy tu hija? No me cambies de tema. Si me querés todavía, sácame de acá, Magui. Magui, sácame de acá. Salga de acá, por favor. Sácame de acá. Magui, Magui. ¡Traidora! ¿Sabés qué sos? Sos la hija de una fracasada. Eso es lo que sos. ¡Diana cualquiera! Eso es lo que sos. ¡Traidora! ¡Sácame de acá! Magui, Magui. Magui. Sácame de acá. No. No, no me gusta, no me gusta. Está demasiado oscuro. ¿Quiere que encienda las luces? No, no hablo de esa luz. Hablo de la luz del espíritu, no de esa luz. Aquí hace falta color, aquí hace falta música, aquí hace falta alegría. Alegría a flores. Sí, sí. Flores, muchas flores, mucho perfume. Rosas, aunque tengan espinas. Ya mismo se las traigo. ¿Y en qué pensás? Pienso que entiendo perfectamente por qué Patricio se enamoró de usted. Bueno, Patricio y muchos más. Bueno, mi querida. Me parece que vos y yo vamos a tener que tener una charla de mujer a mujer. Tema, Patricio. Dice que papá lo sabe, vos lo sabés, mamá lo sabe. ¿Y por qué no se lo dijeron a Magui? Tía, ¿por qué? ¿Cómo pudiste estar todo este tiempo, todos estos años al lado de ella, mirándole a la cara y no gritarle la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dice que no soy su hija. No me quiere nadie. No me quiere mi papá, no me quiere mi mamá. No, no, no. No me quiere nadie. No. I was thinking about the horses. Yes, yes. Horses. ¿Vos entendés lo que dices, Rosita? Ay, papayito, yo tenía clientes que hablaban en inglés. ¿Clientes? ¿Qué clientes? Bueno, cuando trabajaba de RRPP en la Magdalena de hoy. ¿Y vos hablabas inglés? No. Pero nos entendíamos de bárbaro. ¡Qué inteligente! Ay, Dios mío, por fin viniste con esta linita. Ay, Florencia, no sabés lo conversador que estás. Atendeme un poquito a este hombre. I'm very interested in your horses. ¿Qué dijo? Que está muy interesado en sus caballos. Ahí vamos bien. I would like to make an offer to you. Dice que quiere hacer una oferta. But I didn't bring the documents today. Pero que no trajo sus documentos hoy. Ay, qué lástima con lo embaladito que venía. Andá, bebé. Otro día, dice que puede ser otro día. Bien, bien, bien. Cuando guste, cuando guste. I would like very much to invite you to dinner. To have dinner. A la muchacha. Okay, to have dinner. Sí, dice que lo quiere invitar a cenar. Sí, yo le estoy diciendo desde hoy que venga esta noche. Pero es un tronco, ¿no me entiendes? Mr. Alcega, would very much appreciate you to come tonight with us to have dinner. Me? Oh, I'll be delighted. Thank you very much. I would like very much also to meet Mr. Bautista Venegas. Could you invite him today also? Okay, dice que le gustaría muchísimo conocer a Bautista Venegas. Que si existe la posibilidad de invitarlo esta noche a Bautista a cenar con nosotros. Pero sí, claro que sí. Oh, great. Thank you. Sushi, sushi. Sushi. Do you like fish? Oh, I love sushi. Mira qué goloso había sido. Catalina, Catalina is my daughter and Bautista's daughter. Hey, more cute, so nice lady. Yeah. Oh, and I must say congratulations to Mr. Bautista Venegas for his beautiful wife also. I must say. ¿Qué dijo? Dice que la mujer de Bautista Venegas es muy linda. ¿Por qué, papá? ¿Por qué maltratar a Magui de esta manera? ¿Por qué así? ¿Por qué decírselo? Le dije nada más que la verdad. ¿Pero por qué así? Porque así me enteré yo también. Porque yo también fui víctima de esa mentira. Yo amé a Magui como si fuera mi propia hija. Incluso la amé hasta hace muy poco cuando me enteré de la verdad. ¿Pero no te importó su embarazo? Ella está embarazada. ¿Su dolor no te importa? No, no, no. Yo ahora no pienso nada más que en mi dolor, Bautista. Porque en mí no piensa nadie. Todos me encerraron. Todos dicen que estoy loco. Hasta Magui. Bueno, muy bien. Voy a ser un loco que va a gritar todas las verdades que sabe. Yo no tengo más nada que saber. Sí, tenés que saber. Tenés que saber que yo a vos nunca te quise. Aunque Magui no sea mi hija, siempre la amé más que vos. Ella era mi preferida, mi princesita. Vos no. Vos siempre fuiste el tercero en discordia. Siempre interfiriendo entre tu madre y yo. Inoportuno. Invasor. Desubicado. Me parece que a esta altura que vos quieras reclamarme que cuando yo era chico te sacaba el cariño de mamá. ¿Qué querés que te diga? Así que por eso te metías con todas mis mujeres. Sos un pobre tipo, papá. Me das lástima. Vos tendrías que estar encerrado acá hace mucho tiempo. Necesitas ayuda. Mucha ayuda. Yo me podía imaginar todo menos que llegar a esto, Patricio. Alguien le tiene que dar un escarmiento, ¿no? Sí, con Florencia intentamos pero la verdad que fue inútil, ¿no? Hubo caso. Ella también la pasó muy mal. Es una historia que no voy a contar porque la verdad que es parte de su vida pero la verdad que fue horrible todo. Bueno, pero en mí tenés una amiga, tenés una aliada. ¿Pero qué le pasa? Mi hermana. Pero, Pilar. Estoy viva, Pilar. No andes llorando por los rincones, Pilar, querida. No, señor, no. La vida se festeja. ¿Entendés, Pilar? No podés estar así. Estamos grandes. Bueno. Tengo una idea. Vamos a salir. Las tres. ¿Y con Magui no querés ir? Ella estaría feliz de que la invitaras. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No entiendo por qué me rechazan. No les hice nada de malo. No sé qué decirte yo. También muchas veces me sentí rechazado. Poco querido. Pero por lo menos sabés quién es tu mamá y quién es tu papá. Bueno, vos también. No. Eso ya no sé qué pensar. ¡Magui! Esperá. Esperá. Te estaba buscando. Te me escapaste. ¿Qué pasa? ¿Qué sabés de papá? No entiendo nada. Vos tenés que quedarte tranquila. Tenés que pensar que tu papá está mal y por eso se la agarra con todo el mundo. Vení. Tenés que descansar, vamos. No podés estar dando vueltas. Dale. Que chau. Vamos. Con cuidado. Juana. Queda poco tiempo para la mentira. ¿Qué? 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 Oye, mi Murta. Escuchame, necesito que me aclares una cosa que me quedó picando y... ¿Por qué no le dijiste al tipo este, al yanqui, que no era más la mujer de Bautista Venegas? ¿Eh? Porque yo no entiendo nada, pero tonto no soy, ¿eh? Vení conmigo a la cena de esta noche. Dale. Acompáñame. Dale. Ni loco voy a ir. Florencia. Florencia. No, querida. No me estés limpiando hasta ahora. Te necesito para esta noche, mija. No, no, no. No, no. Dejá el trapo, querida. Dejá. Escuchame, Florencia. Mira, la venta de los pura sangre hoy depende de vos. Así que vas a tener que hacerte una transfusión. Ese chiste. Ese chiste tiene que traducírselo. Escuchame, nena. Tenés ropa decente para esta noche, vos.